Y la ruta a El Salvador nuevamente vuelve a ser escenario de decomiso de drogas. 245 kilos de cocaína fueron localizados en el interior de un camión que de El Salvador se dirigía a nuestro país. En el kilómetro 151 a la altura de la aldea Tiucal, Asunción Mitajutiapa, autoridades interceptaron el vehículo que transportaba la sustancia valorada en 24 millones 500 mil quetzales y se apresó a Rubelio Son Aguilar, de 36 años. Y en países donde no hay acceso a la electricidad, muchas personas se han visto motivadas para generar electricidad. Ante los constantes cortes energéticos en Ghana, una pequeña comunidad empezó a usar los juegos infantiles para producir electricidad. Y es tan simple como un juego de niños. En esta escuela la diversión de los pequeños se convierte en energía. El equipo tiene turbinas que encienden una batería en el salón de clase. La batería recarga las lámparas que los niños se llevan a casa, dándoles la posibilidad de tener luz para hacer sus tareas. Y ahora no hay excusas para visitar el Everest, pues ahora lo puede hacer de manera virtual. Google lanzó un recorrido virtual por la región del Everest, donde los internautas pueden admirar la belleza de uno de los lugares más inaccesibles y agrestes del mundo. Visitar la región del Everest en Nepal es una experiencia imposible para personas en silla de ruedas. Se trata de uno de los lugares más inaccesibles de la tierra y hogar de la montaña más alta del mundo. Pero este proyecto permitirá realizar un recorrido virtual por este lejano mundo. Y la industria musical guatemalteca ha resucitado el formato de disco vinil con música nacional. 500 copias de El Recolector es la primera edición limitada de un proyecto llamado El Recolector. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó el sonido de un disco vinil en una tornamesa? Ahora la música digital podrá ser complementada por discos viniles, ya que la Asociación Guatemalteca de la Industria de Productores Discográficos, Ajimpro, una sociedad colectiva, trabaja con disqueras internacionales y nacionales independientes para hacer posible un sueño. El objetivo principal es proteger los intereses de la industria discográfica. Obviamente, siempre ahí el primer interés por el que se reúnen es por el tema de la propiedad intelectual y la piratería. Y luego el modelo de acciones y de actividades se va diversificando, se va ampliando, hacia tocar espacios que incluyen también las iniciativas para hacer crecer la industria musical a nivel nacional. Y ahí es donde hay una parte cultural que ve el tema registral, de registrar todo el patrimonio, digamos, de obras o de fonogramas o de álbums, de discos. Por esa razón tomaron la iniciativa de crear el proyecto El Recolector. Este es el primer volumen de una, ojalá interminable, serie de compilatorios o de selecciones del repertorio discográfico, es decir, de los releases que se han hecho a través del tiempo en Guatemala con una diversidad de géneros musicales, digamos, que fueron traídos al mercado guatemalteco, grabado por productores nacionales exclusivamente, por productoras independientes. Este primer disco vinil incluye 10 canciones, Noche de Luna entre Ruinas, Pesas e Iguanas, Ni un Centavo, Guatemala, Estrella Polar, Luna de Xelajú, Ángel, Freedom Riders, El Anillo y 95. En la búsqueda de la mejor calidad de este disco, el material fue fabricado en Ámsterdam, Holanda. Esta es la única organización que se dedica desde finales del 2010 a la defensa de los derechos de los productores discográficos. Actualmente trabajan con 5 productoras nacionales y están asociados con 300 artistas guatemaltecos. Ajimpro ha logrado dignificarlos por medio de un código para que ellos sean reconocidos internacionalmente y así puedan percibir derechos a la utilización de su música. El objetivo es revalorar el objeto físico de la experiencia musical, dejando atrás lo digital. Y por su calidad puede durar hasta 30 años. Este disco tendrá una edición limitada. Pero para nosotros estar en el Recollector fue súper importante. Primero porque es el primer disco en vinil en Guatemala desde hace más de 20 y pico años, 22, 23 años. Y la última vez que salió un disco hecho en vinil en Guatemala fue hace tanto, pero era la experiencia lo lindo de tener el disco en el reproductor, estar sentado en la sala escuchando, poner la aguja y escuchar el chs del disco y ponerle atención a la música, concentrarse en la música. El vinílico está regresando poco a poco y es en un mercado un poquito, pues gente coleccionista, es un gourmet por decirlo así, la palabra sería gourmet. Y para nosotros es emocionante ser parte de esta oleada, ¿verdad? Nueva. Una vez al año, Ajimpro estará produciendo un disco vinil para promover su uso y al mismo tiempo resguardar ahí el patrimonio de la música nacional. Y a continuación tenemos información importante acerca de la explosión de una planta en Estados Unidos. Se cree que los tanques de propano pudieron haber provocado un incendio en una planta de metales en Milwaukee. Los bomberos se podían ver dirigiendo las mangueras de agua de alta potencia en el lugar de la explosión, cerca del Acme Galvanizado, una planta de revestimiento de metal en el lado sur de la ciudad. La zona de la explosión ha quedado totalmente destruida y se observa un edificio quemado. ¿Y se atrevería usted a unirse a un grupo de ciclistas totalmente desnudos? Son cientos de residentes de Lima, la capital peruana, que han participado por décimo año consecutivo en Ciclo Nudista de Lima. Los manifestantes antes de la marcha han pintado sus cuerpos con motivos ciclistas, quieren llamar la atención y buscan el impacto visual para sensibilizar a la ciudadanía. Lo llevan haciendo durante 10 años y este es el último que organiza la Ciclo Nudista. Uno de los organizadores del evento asegura que seguirán buscando nuevas estrategias de concientización. Y un bebé elefante se ha ganado el corazón de más de 100.000 visitantes de YouTube en un video donde se evidencia la torpeza del animal para meterse a una tina para bañarse. Las graciosas tomas fueron hechas a Yutaya Elephant Palace de Tailandia, un país con una larga relación de simbiosis con los paquidermos. Y es hora de nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con muchísimas más noticias en Sin Reserva. Y al cierre, 13 autores guatemaltecos forman parte del libro Destellos de Letras, una recopilación de trabajos hechos por personas con baja visión o ceguera total. ¡Gracias!